Bueno. Sí, buenos días. Muy buenos días. Uy, hasta que se viste a hablar con usted. Pues aquí nos tiene a sus órdenes. Ay, me da mucho gusto, me puso nerviosa, pero me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se llama? Teresa Arellano Juárez. Teresa Arellano Juárez. ¿Por qué nerviosa, Teresa? Pues porque nunca me contesta y porque siempre le digo a mi esposo que usted es mi novio. Ah, ¿ya se supo? Sí. Qué bueno, qué bueno. No importa que nos regañen. Y lo está escuchando mi esposo. Él anda trabajando y lo está escuchando. ¿Y ahora qué va a decir? Cuando descubra que ya tiene usted novio secreto. Quiero que le dedique, que le gusta mucho a este Checo Padilla, que le dedique Cielo Rojo. Ah, bueno, cómo no. Y que tenga un buen día a mi marido. Gracias por llamarnos y transmitir su mensaje, Teresa. Gracias por haberme escuchado, Héctor. A sus órdenes. Me dio mucho gusto. Mi hija y mi hijo aquí los están oyendo. Están contentos por escucharlos. ¿Y a usted? ¿En su voz, ahí en el radio? Sí. Y saludos a todos Jardines de Morelos porque muchos lo escuchan. Ah, muchas gracias por incluirnos en ese saludo. Gracias. Ándale, pues. Que tenga buen día. Igualmente. A ver que el ayudante de Checo es el que la va a cantar. El Tamagotchi. ¿Qué? El Trato dijo que era su Sancho, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué andas hablando de su vida privada? ¿Por qué andas hablando de su vida privada? Bueno, le dijeron su ayudante que es el Sancho Cachetes, ¿no? ¿Cómo, Olga? Mira, mala sangre. Y ya está aquí Checo Padilla y su ayudante. No, 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 no. Carlos González, el Tamagotchi. Con cielo rojo para Teresa y su esposo. Solo, sin tu cariño voy caminando, voy caminando. No sé qué hacer, ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celo solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes. Mientras Yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste Separación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Aguántale, carlos 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 ¿Qué habíamos pasado?